Así que estamos grabando. Ya mis niños, buenas tardes de nuevo. Hoy día quiero que nos concentremos en resolver algunos ejercicios de inercia y de energía rotacional. Ese es el objetivo para hoy día. Se los voy a mencionar porque está aquí. Y el objetivo de hoy día es reconocer el concepto de energía y calcularlo utilizando los momentos de inercia para cada objeto. Un segundo. Perdón, tuve un impas. Se me apretó algo en el computador. Ya. Entonces, nosotros vamos a ver algunas preguntas y la idea es que las podamos ir reconociendo. Primera pregunta. Me dice, encabezado de la prueba, ¿cierto? Un cuerpo está formado por dos esferas sólidas de un kilo cada una, unida por una barra rígida de dos metros de largo. Despreciando la masa de la barra, calcula el momento de inercia total del cuerpo respecto de un eje que pasa por un punto dividiendo el largo del tramo en dos partes. 55 centímetros y la diferencia respectiva perpendicular. Entonces, nosotros tenemos que ir leyendo. Me están pidiendo momento de inercia, ¿verdad? Porque aquí está la frase. Momento de inercia. Entonces yo lo destaco. ¿Verdad? Ah, ok. Voy a leer el encabezado. El encabezado me dice dos esferas sólidas de un kilo cada una, unidas por una barra rígida. Entonces yo lo primero que voy a hacer es leer. El encabezado me habló de una esfera sólida, aislada, separada, lejos. No. Me dicen que hay dos esferas y que entre medio de ellas hay una barra. Por lo tanto, nosotros tenemos que visualizar qué es lo que me está queriendo decir. Yo tengo una esfera, ¿verdad? Tengo, perdón, tengo una esfera en ese lado. Aquí voy a tener otra esfera, ¿verdad? Al otro lado. Y entre medio va a haber una barra, una línea que las une. Ahí. ¿Verdad? Ese es más o menos el esquema visual que yo debo tener. Dos esferitas unidas por una barra. Como el encabezado no me dijo que era un cuerpo solo o un elemento aislado, sino que me dijo que pasaba por esto, ¿verdad? Yo en mi mente lo voy a trabajar como un esquema completo. No lo voy a leer como una esfera sólida con un momento de inercia tanto, sino que lo voy a reconocer como un objeto completo. Entonces, nosotros tenemos que cada una de ellas tiene una masa de un kilo, ¿verdad? La masa de la primera es un kilo, ¿cierto? La masa de la segunda también es de un kilo. Pero el largo de la cuerda no son dos metros, sino que a mí me está diciendo que pasó algo. Aquí hubo una división, ¿verdad? Esa división que yo tuve me dice que dividió en dos partes. Primero, en 55 centímetros. Ah, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a anotarme aquí arribita que la distancia entre la figura y el eje de giro son 55 centímetros. Entonces, la pregunta que yo me hago, si originalmente yo tenía dos metros y ocupé 55 centímetros para la versión izquierda, ¿cuánto ocupo para la versión de la derecha? ¿De cuántos centímetros estoy hablando? ¿Alguien que me lo pueda decir? 45. 45. ¿100% segura? ¿Cuánto mide el largo total? 145. Ahí sí, muy bien, chicos. 145 centímetros, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, tengo las masas, tengo los largos, voy a ocupar fórmula, ¿verdad? Y nosotros vamos a insertar los datos que tenía. La masa 1 dijimos que era 1 kilo. La masa 2 dijimos que era 1 kilo. El radio 1, que es el de la izquierda, ¿verdad? Dijimos que eran 55 centímetros. Pero yo pregunto, ¿estoy bien al hablar de centímetros? No. Siempre debo escribirme en su equivalente en metros. Entonces, 55 centímetros equivalen a que yo escriba 0.55 metros. Hasta aquí, ¿voy bien o no? ¿Se va entendiendo cómo estoy leyendo? ¿Alguien que me diga si es que va, si se perdió o voy muy rápido? ¿Mis niños, voy bien? Si me pueden hablar sería mucho mejor. ¿Cómo voy? ¿Voy bien? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y mi segundo radio dijimos que eran 145 centímetros. Pero de nuevo, no nos sirve porque nosotros hablamos en equivalente en metros. Entonces, vamos a decir 145 metros. Y ya dicho esto, nosotros vamos a aplicar la fórmula de inercia que nos corresponde. ¿Verdad? La fórmula de inercia dice que es la masa por el radio al cuadrado. Si no me equivoco. Que haya alguien que me pueda verificar, por favor. Mi memoria es frágil. Está bien, profe. ¿Cierto? Ya. Entonces, esa es mi fórmula, ¿verdad? Pero yo tengo, oh, me encuentro con esta situación. Mi escenario tiene dos elementos. Entonces, nosotros vamos a decir, no importa, porque yo lo voy a anotar como corresponde. ¿Verdad? Vamos a ir reemplazando. Vamos a anotar la primera masa. ¿Cuál es la masa del objeto 1 o del objeto de la izquierda? Si ustedes lo prefieren ver. Un kilo, ¿verdad? ¿Y cuánto es el radio que tiene esa figura? 0,55 metros. ¿Verdad? Y a esto yo le voy a agregar el escenario de la derecha. O sea, masa de un kilo por el metro 45 de distancia que va a ir siendo al cuadrado. ¿Se entiende lo que hice? Esta era la fórmula original. Yo con esto tenía que trabajar. Pero el objeto, el escenario, recuerden que está así, es doble. Son dos esferitas unidas por una barra. Entonces, como está este escenario, me obliga a calcular el momento de inercia para cada trocito. La parte de la izquierda, la parte de la derecha, recuerden que el eje de giro, que el que está aquí al medio, es el referente. Sobre él yo estoy trabajando. Entonces, cualquier cosa que a él le pase, a mí me habla de izquierda, derecha o parte 1 o parte 2, como ustedes quieran mencionarlo. Entonces, yo dije, lo que pasa en el escenario 1 es un kilo por distancia, 0.55 al cuadrado. Le sumo, le agrego la versión de la derecha. La masa es un kilo también. Y el radio de giro son 1,45 metros. ¿Y cómo voy a terminar? Tengo que hacer la operación. ¿Verdad? Y tengo que calcular, usando calculadora o ocupando mi celular, ¿verdad? Entonces digo, 1, ¿verdad? Por 0.55 al cuadrado. Entonces, en la parte de la izquierda, yo tengo 0,3025. ¿Va conmigo, no? Si voy muy rápido, me dicen. Estoy calculando la parte izquierda. Y ahora voy por la parte derecha. 1 por 1,45 al cuadrado. Y aquí tengo 2,1025. ¿Cierto? Hasta aquí, lo único que hice fue resolver cada operación. Ahí estamos. ¿Cierto? El primer número corresponde a la izquierda y el segundo número corresponde a la derecha. Y finalmente, sumo los dos. Y el resultado final, ¿alguien me lo puede decir? ¿Si nos da lo mismo? ¿Alguien? Por chat, gracias. 2,405, ¿verdad? Y la pregunta del millón, ¿en qué se mide? ¿Cierto? Porque no tenemos una unidad así como que yo diga, ah, es Newton, huachulero, perrito, no sé. No, la tenemos acá arriba. Ah, kilógramos por metro cuadrado. Kilógramos por metro cuadrado. Y resolvimos nuestro primer ejercicio. ¿Se entiende la idea? Entonces, a la larga, lo que yo debo saber es leer, chiquillos. Eso es la madre del cordero. Si leo bien el encabezado y me fijo en los detalles que son sutiles, porque son detalles que nos dicen, oye, recuerda que debes ocupar esta fórmula, no, no lo dice. Yo debo leerlo. ¿Y cómo lo leo? Analizando la pregunta. Como me dice que hubieron dos objetos que fueron unidos por otro, ya no hablo de objetos aislados, sino que hablo de un sistema de objetos. Entonces, esto que estoy diciendo, anótenlo. Si los objetos que estoy mirando están unidos, ya no son aislados, sino que son un sistema de objetos. Y por lo tanto, voy a requerir, ¿cierto? Que la inercia de este movimiento sea compuesto, sea un puro elemento, un solo elemento. Hasta aquí, ¿alguna duda? Esto está quedando grabado y yo lo puedo subir a webclass para que también lo tengan ya. Así que no hay problema. Entonces, pregunta número dos. Dice, calcule la energía rotacional de una esfera maciza. Entonces, vamos a leer. Energía rotacional, primera palabra. Esfera maciza. Y si yo me fijo, me lo está diciendo aisladamente. Porque no me dijo, y tengo dos esferas macizas que las uní por... No. Una esfera maciza. Entonces, este objeto está aislado. Es un objeto por sí solo. ¿Ya? Me dice, gira sobre un radio de 25 centímetros. Ahí hay un error. Gira sobre un radio de 25 centímetros con una masa de 500 gramos y gira a 300 RPM. ¿Ya? Fantástico. Y usted me dice, profe, ¿cómo procedo? Lo único que me están diciendo es que el objeto, ¿cierto? Está aislado. Es una esfera maciza y yo quiero la energía con la que gira. La energía que adquiere en el momento en que va rotando. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Primero que todo, recordar el concepto de energía rotacional. Entonces, si alguien me puede decir la fórmula de energía rotacional, para yo poder anotarla aquí. Acuérdense que mi memoria es súper escasa. Energía rotacional. ¿Alguien que me ayude? Parece que era un medio por algo, no me acuerdo. Alguien que me ayude, porque a mí se me olvidan las cosas. Un medio por inercia, por velocidad angular al cuadrado. Perfecto, muchas, muchas gracias. ¿Cierto? Entonces tenemos inercia, rapidez angular al cuadrado. Perfecto. Estamos. Ya, y usted me puede decir, profe, teniendo la fórmula, estamos dados, obvio, que nos falta reconocer las casillas. Vamos leyendo. Tenemos la inercia, el encabezado me dice, mira, es como una inercia de 9. No, me está diciendo solo que la esfera maciza tiene un cierto radio y tiene una cierta masa. Nada más. Por lo tanto, yo tengo la fórmula de energía que está muy bien. Pero no puedo proceder ahora porque me falta información. Me falta que a mí me expliciten o que yo tenga el valor exacto de la inercia y de la rapidez angular al cuadrado. Entonces, como somos súper clever, no nos vamos a hacer problema y vamos a tener que determinar cuál es nuestra inercia. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la inercia, perdón, estoy aquí, para una esfera, creo que sale, ¿cierto? Para una esfera maciza, ¿con qué fracción era adelante? Gracias, vale, dos quintos, ¿cierto? Dos quintos por la masa, por el radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener anotaditas mis fórmulas, como lo estamos haciendo aquí, ¿verdad? A fin de que no se nos olvide. Entonces, ya tenemos la fórmula de energía. Vimos que teniéndola no nos significó mucho porque nos falta el momento de inercia. Entonces vamos a ir por partes. Primero, vamos a determinar el momento de inercia. Y yo pregunto, ¿la rapidez angular me la dieron explicitada? Tampoco, porque no me dice, oye, la rapidez angular es de 4. No, yo debo encontrarla. Entonces voy a recordar los conceptos que nosotros habíamos trabajado antes. La rapidez angular es lo mismo que 2pi, ¿verdad? Por frecuencia. Esta era la fórmula de rapidez angular. 2pi por frecuencia. Y yo pregunto, ¿tengo frecuencia en mi encabezado? Sí, porque me están diciendo que gira a 300 RPM. Entonces, ya tenemos las fórmulas que necesitamos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Empezar a ejecutar. Vamos a ir con la primera. ¿Ya? La tenemos acá. Decimos, 2 quintos por la masa por el radio al cuadrado. Y según nuestro ejemplo, ¿verdad? Nos dijeron que la masa era de 500 gramos y el radio era de 25 centímetros. Entonces lo anotamos. El radio son de 25 centímetros. Pero nosotros sabemos que tenemos que decirlo en equivalente a metros. Entonces el radio verdadero no son 25 centímetros, sino que son 0,25 metros. Este es el verdadero dato, ¿verdad? Esto es lo que ustedes van a ir haciendo el día que estén en su prueba. Van a ir traduciendo y leyendo. Y nos están diciendo además que nuestra masa, perdón, eran de 500 gramos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la masa no puede expresarse en gramos, sino que obligadamente tiene que expresarse en kilos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir estos 500, que son los gramos, en 1000. Para que a mí me dé la verdadera masa, que sería medio kilógramo. Hasta aquí, ¿cómo voy? ¿Se va entendiendo la idea? ¿Sí, pi? ¿No, po? ¿Alguien? ¿Me hablan por chat? Ya, perfecto. Entonces ahora que ya tenemos todo anotado, estamos en condiciones de empezar a calcular. Y lo vamos a hacer en un 2 por 3. Tenemos 2 quintos por la masa, que dijimos que era de 0,5, ¿verdad? Porque era medio kilo. Y el radio, dijimos que eran 0,25 al cuadrado. Entonces, rápidamente, con una calculadora, vamos a ir haciendo la operación. Y vamos a ir en orden, ¿cierto? Usted me puede decir, pucha, profe, a mí me cuesta hacer esto. Hagámoslo en orden. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando multiplicamos números con fracciones? Multiplicamos todos los de arriba, ¿verdad? Todos los de arriba, y luego los dividimos por el número que esté abajo. Entonces, ¿a quiénes veo arriba? Tengo un 2, un 0,5, y un 0,25 al cuadrado. Bueno, si yo puedo decir, 2 por 0,5 por 0,25 al cuadrado, igual, y ese resultado lo divido en 5. De nuevo, 2 por 0,5 por 0,25 al cuadrado, igual, y el resultado que me dio inmediatamente lo divido en 5. Y me entrega que la inercia es 0,0125, en la unidad que le corresponde, por supuesto. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende cómo fui haciendo el cálculo? ¿Alguien? Profe, sígame. Yo había pasado la fracción a número decimal. Es lo mismo, ¿también te sirve? Sí, sí me dio igual. Sí, es que como yo no sé, prefiero, siempre va a ser mejor, pero por ejemplo, cuando son valores periódicos, me dicen, pucha, profe, el número medio terrible es feo, ya, no importa, entonces, yo los voy acomodando. Pero si no, pueden transformar la fracción que hubiese adelante al número decimal, y les va a dar una idea de, por ejemplo, en la prueba, cuando yo hice este ejercicio, yo coloqué aproximadamente, porque pónganse ustedes que hayan personas que a mí me digan 0,012, ¿cierto? Les va a dar un número distinto al que coloque toda la cifra. Entonces, uno cuando hace el cálculo, da un valor estimado. En lo personal, yo siempre voy a ocupar con todos los decimales que pueda, cuando son finitos, como en este caso. Si el decimal fuera infinito, a ello lo aproximo o lo trunco, y jugamos con este otro tipo de conceptos, ¿ya? Pero estoy mostrando cómo se vería. Entonces, hasta aquí, para poder resolver la pregunta de energía que fue la que nos hicieron al principio, teníamos que tener la inercia, que la acabamos de encontrar, y ahora nos falta que tengamos el valor de la frecuencia. Entonces nosotros vamos a tomar nuestra fórmula de frecuencia, y la vamos a resolver, ¿cierto? Nosotros dijimos que frecuencia era lo mismo que 2pi por f. Y nuestra frecuencia, en el encabezado, a mí no me lo dijeron textual, sino que me lo infirieron. Me están diciendo que hay 300 rpms. Y usted me dice, profe, ¿cómo saco la frecuencia? ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Transformar de los rpms a los rps, ¿verdad? ¿Y cómo transformamos de rpms a rps? Dividiendo la cifra en 60. Entonces, si yo tengo que son 300 revoluciones por minuto, yo pregunto, ¿cuántos rps hubieron? ¿Qué tenemos que hacer? Dividir 300 en 60. Y eso nos da un valor de alguien, ¿cierto? De 5, ¿verdad? 300 sobre 60 nos da 5 Hz, ¿verdad? Entonces ya tenemos valor de la inercia calculado, valor de la frecuencia calculada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Devolvernos al problema original y comenzar a resolver, ¿verdad? Estamos aquí devolviéndonos al principio. Entonces tenemos aquí energía. Ah, y sobre ella vamos a reemplazar. La inercia dijimos que era 0.0125. ¿Alguien me puede confirmar que lo anoté bien? Sí. ¿Sí? Sí. Claro, lo que pasa es que el omega, ¿vale? Lo voy a determinar ahora, ¿cierto? ¿Cómo digo omega? Era 2pi, ¿verdad? Por f. O, como dice la Vale, para que no nos confundamos, como me dice el profe, ¿nos sacamos rapidez angular? Ágamola, ¿cierto? Rapidez angular en versión más cortita va a ser 2pi por 5, que sería lo mismo que yo dijera 10pi, ¿verdad? Y estaríamos listos. Gracias, Vale, por corregirme. ¿Cierto? Entonces, en mi fórmula que estamos calculando ahora, podemos poner aquí en su interior, 10pi al cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Ahora, ¿qué nos tocaría hacer? Resolver el problema. ¿Y cómo lo tendríamos que hacer? Podemos ocupar la calculadora, ¿cierto? Para multiplicar la parte norte, la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ir diciendo, 1 por, o si quieren transformar en la fracción, como me decía la barbarita al principio, 1 medio es lo mismo que yo diga 0,5, ¿verdad? Y voy a decir, por 0.0125 por 10pi al cuadrado. Y eso me da un valor aproximado, ya, de muchos, muchos, muchos decimales, ¿verdad? Y yo lo voy a tratar de escribir lo más cortito posible. 6,168502, bla, 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 muchos más, y son demasiados, como el pi es un irracional. Claro, ¿por qué sé que es 10pi? Porque tengo aquí 2pi por f, ¿verdad? Si la frecuencia de giro fue 5, 2 por 5, 10pi. Entonces, en mi fórmula, reemplazo. Rapidez angular, 10pi. Y, ahora, si ustedes quieren sacar el 10pi, anotarlo enseguida como un número decimal, no hay problema. Yo lo reemplacé en la fórmula con su equivalente irracional, ¿verdad? Y si se fijan el resultado, me dio con números decimales, que es lo mismo. Ya, haciéndolo de las dos maneras, voy a llegar a lo mismo. Si yo tomo esta cifra y digo, pucha, es muy grande, yo les voy a pedir en la prueba, bien en el encabezado, aproxime o redondee, ¿cierto? Con dos decimales después de la coma. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces? Mirar. Miramos el segundo decimal, ¿verdad? El 16. Y pregunto, ¿el siguiente es mayor o igual a 5? Como la respuesta es sí, voy a tomar y le voy a entregar a este 6 una unidad más, para que sea aproximado. Por lo tanto, mi ejercicio va a quedar escrito, en vez de 6,168502, muchos más, muchos más, muchos más, lo voy a escribir como uno solo, 6,17 en la unidad que le corresponden, que son los joules. Entonces, esta esfera, si ustedes se fijan, es de una masa muy poquita, en medio kilo no es mucho, su radio de giro es chiquitito, y su revolución tampoco es tan grande. Entonces, la energía que adquiere es poquita, pero adquiere energía. ¿Alguna duda? Hasta aquí, porque lo vamos a dejar hasta acá, la próxima semana, hacemos los ejercicios que faltaron, y podemos hacer un resumen general. Ya, les voy a subir esto a WebClass, para que lo puedan tener, y lo puedan pasar al limpio a sus cuadernos. ¿Alguna duda, chiquillas? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguna duda, chiquillas? ¿Alguna duda, chiquillas?